La distancia sumada con el amor da resultado de desolación, tristeza, desvelo Ya no me conformo a escuchar tu voz por el teléfono tal vez Quizás tendrás a otro que te ame y te desee como yo también Amor de lejos, amor que no veo Amor de lejos, amor que no siento ¿Y quién soy yo? Sin saber, con quién estás liberando tu placer No seré yo, quien sabe, que estás con otro engañando mi poder ¿Y quién soy yo? Sin saber, con quién estás liberando tu placer No seré yo, quien sabe, que estás con otro engañando mi poder Anoche mis ojos quedaron perplejos al ver el reflejo en el espejo Un corazón roto que sufre, la Dios que me dije cuando te fuiste Distancia triste que nos hace estar distantes alante de mí Cuando te vas me vuelvo loco, cuando te vas me desenfoco Poco a poco trato de poder saciar la sed Poco a poco trato de poder saciar la sed Él no te mete en mis brazos Con el corazón roto en pedazos Porque tú no estás, porque tú no estás mamá Perdido en un mar de amor, buscando yo la solución ¿Qué me dejas así? Juro que sin ti morir Pero ya encontré la solución, la llave de tu corazón Por favor regresa a mí, ya no me hagas más sufrir ¿Y quién soy yo? Sin saber, con quién estás liberando tu placer No seré, no seré, no seré, no seré, no seré No seré, no seré, no seré, no seré No seré, no seré, no seré, está como te engañando mi poder Qué difícil renunciar a la esencia de tu cuerpo Qué difícil no tener ni una gota de tu tiempo Un amor de lejos, otro problema que en mi vida yo manejo Le pregunté a mi viejo, médico te cuido que no te coges, ven Yo no hice caso, y como un payaso riendo pa' que me hagan caso ¿Será que acaso? Tú no sabes que el amor hoy en ti es escaso Dime cuánto durará la espera, fe quiero volverte a ver No sabes cómo me triste, se ve solo el atardecer Déjate solo recuerdos en mi habitación ayer También un sabor muy dulce en mis labios, mujer No sé ganas de tenerte, me mata por dentro Y no te encuentro, me quemé en un infierno Aquí sola hay tristeza, puedo estudiar donde quiera Tu llamada que no llega, nena, solo regresa No sé yo, sin saber, con quién estás liberando tu placer No sé yo, sin saber, está como te engañando mi poder Son cinco personas con el corazón en las manos para ustedes, princesa Deidata, gringo, Joey, Randy y este servidor Yo, papá, M Music, tú sabes cómo lo hacemos Y el Henry Durante Tú sabes, con el mago de Oz, Helio Papi, nosotros aquí hacemos clásicos Por eso somos el dúo de mayor trayectoria Con los más sueltos y el que le pone el peso M Music